Arroz frito en medio giro Gu-gu-re-gu-gu-re, gu-gu-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re. Ya, ya, ya. ¡H trägtou! ¡H o-gui! Dance dance dance! Sin importar la época o el lugar la cocina te volverá popular. La limpieza perfecta. El lavado perfecto. Clanchando y tosiendo también ¡Ey! ¡Dame más de ese licor! ¿Y qué tal si me auno a los vecinos? Les doy la impresión deseada y perfecta ¡Oh! ¡Oh! Y aún así yo no soy popular Ahora, lo que sea por mí mismo ¡Todo sea por tener una vida de mantenido! Tengo un bello rostro ¡Da pena! Es un hermoso cabello, ¿verdad? ¡Es gris! ¡Déjenme lavado de los platos! ¡No pienso eso! ¡Es porque soy más sabio que ustedes! ¡Deja de patrotear y ponme a cantar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Quemo, quemo, 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 que! ¡Viejos, chicos, chicas, todos bienvenidos! ¡Lin, dos! ¡Sin, don, chan! ¡Don, chan! ¡Vin, joltan! ¡Joltan! ¡Dari, da, tari, da, li, da! ¡Dance, dance, dan! ¡Vamos! ¡Quemo, quemo, 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 que! ¡Lokuri, kokuri, party, hall! ¡Arroz frito! ¡Suse! ¡Medio giro! ¡Yeah, yeah! ¡Gugure, gugure, gugure, le, 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 le! ¡Hola! ¡Viol, gugure, 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 gugure! ¡Eres! ¡Vamos, quemo, 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 que! ¡Viejos, chicos, chicas, todos bienvenidos! ¡Toch, sin, don, chan! ¡Toch, som! ¡Vin, joltan! ¡Joltan! ¡Tarira, tarira, ira! ¡Dance, tance, tance! ¡Vamos! ¡Gracias!